Sara Carbonero es la nueva embajadora de Pitwin para España y Portugal. La marca de protectores solares que celebra su 70 aniversario ha querido contar con la periodista porque representa mejor que nadie los valores de bronceado perfecto y protección de la piel. Para Pitwin contar con Sara Carbonero como imagen de marca supone la simbiosis perfecta. Sara define a la perfección a la chica Pitwin, una chica aventurera apasionada bajo el sol y que valora disfrutar de la mejor experiencia bajo el sol sabiendo que siempre su piel está muy bien protegida. Es una aventura, es una experiencia que me apetece mucho porque Pitwin es una marca que conozco desde hace muchos años, que siempre ha estado en casa, es un producto que me es muy familiar. La presentadora de televisión, que se confiesa una enamorada del sol y la playa, también recomendará sus destinos favoritos para viajar en verano a través de Soundfinder, un nuevo apartado en la web de pitwin.es. Voy a sugerir a todas las chicas Pitwin, a las consumidoras, mis destinos ideales, aquellos en los que he estado como en los que me gustaría visitar. Voy a subir fotos de lugares de ensueño y a compartir con ellas. Sara Carbonero, embarazada de su segundo hijo, lleva un año viviendo en Oporto debido a los compromisos profesionales de su pareja, Iker Casillas. Se muestra encantada con la experiencia. Muy buena, fue buena. Fácil porque estamos relativamente cerca, no nos hemos ido a la otra punta y nuestra gente viene, nosotros venimos. Y la gente portuguesa es encantadora, desde el minuto uno nos lo han puesto muy fácil. Son una gente muy cariñosa. Aunque no le importaría que su hijo naciera en Oporto, cree que por fechas dará a luz en Madrid. Por fecha parece que estaremos en España, porque habrá terminado la temporada y entonces probablemente vuelva a nacer en Madrid, en el mismo sitio que Martín. Con respecto al nombre, ya tienen algunos candidatos, pero hasta última hora no lo decidirán. No, no, bueno, a ver, claro, pensador tenemos, pero yo soy también muy de... Hasta el momento de que nazca y verle la carita, no, no. La periodista, a pesar de su excedencia profesional, sigue activa con su blog, con su empresa de ropa y con diferentes proyectos solidarios por los que colabora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!